Me voy a seguir con los Zoltan. No me he ido mal del todo con los Zoltan. He llegado al sector número 5. Me han tenido que dar la nave Engie. Engie creo que son los de Raf, ¿no? Me caen bien. ¿Cuál era Engie y cuál era el otro? Tengo que mirarlo. Ha llegado al espacio Zoltan. Por lo que hemos oído, se están anticipando para la guerra que viene. No sabía que había una guerra, pero todo el mundo está enterado. Están haciendo los preparativos para proteger sus fronteras. Felicidades por llegar al quinto sector. Vale, has desbloqueado al Engie. Pensaba que me seguían hablando los de los Zoltan. Ahora puedo utilizar a los Engie. A lo mejor utilizo a los Engie más tarde, más adelante. Tengo la nave que me está pidiendo que le actualice cosas. Pero es que no lo voy a hacer. Ah, sí. ¿Quién es el Engie? Ah, no. Los Engie son los medio robots medio humanos. Estos son los Zoltan. Anda, lo tenía equivocado todo el rato. Vale. Ahora lo sé. Tú eres Zoltan, tú Engie. Güey. ¿Por qué no...? Pa' variar. Nada más entrar a un sector me ponéis una tienda. ¿Ey? ¿A qué nos costaría nada? Voy a ver la señal de socorro. A ver qué hay. ¡Ah, coño! ¡Gratis! Ha llegado y has encontrado un... Freightner. No sé qué es un Freightner Zoltan. Una nave Zoltan, básicamente. Supongo que Freightner debe ser los nombres de las naves Zoltan. Sin nadie a bordo. Has llegado... Bueno, es un misterio que le ha pasado a la tripulación, pero... Será una tontería dejar una nave sin desmantelar, ¿no? 50 de... Tengo 20 partes de dron. ¿No podré venderlas? Las que me sobren. Porque no me vale para nada. No tienda en ninguna parte. Vamos a avanzar un poco. Pero bueno, yo me gustaría... En serio, estoy buscando una tienda y la gente no me quiere vender. Lo Zoltan... Vale que tengo a Rafn. Que Rafn me cae muy bien y que me tiene el motor a primera marcha. Lo tiene todo perfecto. Lo tiene el motor impoluto. Pero es que me cae muy mal. Sus escudos verdes... Amigables del medio ambiente estos... Son muy cabrones de atravesar. Mira, ha pasado... Ha pasado lo mismo. De verdad que no... No podemos hacer nada. Las comunicaciones estaban... Si es que no me quieren... No me quieren atacar. Pero es que... Radiaciones del sol me han jodido las transmisiones otra vez. Y... Y tengo que matarlos por ello. La falta de comunicación siempre acaba en violencia. Pues... A todos los escudos. A ver qué pasa. Tienen dos escudos y un escudo super guay verde. O sea... Tengo que actualizar la nave. Y tengo 300 de chatarra diciendo... Tío, actualiza la nave. No seas tonto. Pero es que es el ansia. Es el guardarse los dineros. Es el querer... Querer ahí que... Querer comprar en la tienda. Pero es que no hay tienda. La tienda es mentira. Vale. Vamos a utilizar ahora un misil. Que si no... Mejoría que le había dado al uno, pero le debió anodarle. ¡Au! ¿Quién ha sido el cabrón? Míralo. ¿Siempre hay algún tonto que te dispara en la cabina del piloto cuando estás tranquilamente relajando? Tomándote algo. Ah, está arreglado. Perfecto. ¡Ahora! Esto fuera. No quiero gastar... No, 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 no gastes misiles. Ah, sí. Y creí mi título cuando has recibido. Me han jodido todos los escudos de una. Voy a disparar otro misil porque esta nave me está empezando a dar miedo. Me está empezando a tocar en donde no me gusta que me toquen. Que es en el escudo. Cuando ya me atravesan el escudo ya me caen mal. Vale, ya no tienen escudos. Ahora ya sí que no voy a gastar más misiles. Voy a tener que curar un poco la tripulación ahora. Vale, bien, bien. Por una vez has acertado menillos a la primera. Ahora, otra vez. Anda. Eso es. Muy bien, ahí lo llevas. Bueno, hemos recibido muchas cosas muy buenas. Ahora, ¿quién ha...? A ver, ¿quién ha...? Picar, macho. Estás en las últimas. Y sin piloto no despegamos aquí. Así que cúrate rápido y vuelve a... Mikhail, venga. Tú mismo. Me vales. Cualquiera me vale para soltar. Oh, Dios. No puedes. Una tienda, por fin. Solo tengo 362. Como me falte ya es que ya me... Los Zoltan están fascinados por otras especies. Sí, sobre todo las naves que me acaban de atacar, ¿no? Están fascinadísimos. Tengo una colección de todas las especies en mi nave, pero... Están decididos a exterminarlas. Y han montado una tienda para aliens. ¿Por qué no mirar? Pues porque a lo mejor las comunicaciones fallan y quieren matarme. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Las cosas baratas no son. O sea, no os acuso de inflar los precios, pero sí. O sea, es caro. Y ahora podéis ir a comprar el drone control. Me cago en todo. Ahora que no tengo drones. Esto es bueno. Y me da información sobre... Son escáneres de largo rango. De alto alcance. Que me dejan saber de antemano lo que hay en los sitios a los que puedo viajar. Eso es una buena cosa. Y es barata. ¿Esto qué hace? Haz... Las armas están inmediatamente listas después de un salto FTL. Puede ser una ventaja, pero no lo suficientemente grande para 120. Esto me lo pido. Y el drone control, aunque me vaya a arrepentir y no voy a conseguir drones en ninguna tienda de la galaxia, lo voy a comprar también. Lo bueno es que me dan un drone de regalo. Así que mira eso que me llevo. Es un poco mierda. Es un drone de defensa, pero... Un drone de defensa, aunque sea del primer nivel... Algún misil que venga en mi dirección puede... Puede... Puede joder. Así que... Y tengo 20. O sea, que... Va bien la cosa. Vale. Me ha sobrado mucho pasta. Voy a gastármela toda. Me la voy a fundir. Hostia, qué caro. Es que los escudos al máximo son los escudos al máximo. No puedo rechazarte de tener los escudos al máximo. Los escudos son lo más importante. Ahora soy pobre. Dame una barra más de energía o algo y... Y yo qué sé. Ah... Nada más. Voy a... Voy a guardármelo. Podría... No puedo ni mejorar los sensores. Venga, así está bien. Así por ahora me vale. Mejorar los escudos. Ahí tengo los... Mira, los escudos al máximo. Y luego cuando pueda... Tengo... Mira, tengo dos... Me sobran dos barras de energía. No sé cómo calcular estas cosas, pero me está saliendo bien. ¿Puedo ponerme un... Un... Un dron? Que me va... No lo voy a poner ahora porque voy a gastar... Para nada. Pero... ¿Otra tienda? No he encontrado tiendas en toda la galaxia y hay dos tiendas. A ver, ¿y esto qué es? Vale. Una zona que no he visitado. Esta exclamación que me sale ahora es que dentro puede haber un... Un... Una nave. ¿Y esto de aquí? ¿O a una nébula? No, no, bueno. ¿Por qué está? Ah, una tormenta de iones. Vale. Ahora puedo meterme en las nébulas con confianza de que no me vayan a joder. Me voy aquí a ver a esta nave que me quiere matar. Y así la mato yo antes. Y me llevo al... ¡Joder! Un momento. Vaya. Este por lo menos no... El sol. No hay ningún sol cercano que nos haya jodido las comunicaciones. Aquí lo que pasa es que los Zoltan están... Estamos teniendo una disputa con unos Zoltan por el tema de las licencias de las armas. Por lo visto. Y las cosas rápidamente escalan a dispararnos sin ton ni son. Bueno. Si os queréis joder... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que han venido. Tienen 70 de vida y me han invadido en la cubierta de cura. Si son tontos ellos, no es culpa mía. Vamos a llevar a unas cuantas personas para allá. Y vamos a discutir las cosas civilizadamente. Me van a joder los drones, pero me da igual. Espera, no me da igual. Jennifer Aniston, tú misma. Métete con ellos, a ver qué pasa. Quitarle a la persona de los escudos no es una idea muy inteligente. Tú, aunque seas tontico, luego... Luego te pago una cerveza o algo. Vamos a dispararle todo... A los escudos para empezar. Y vamos a ponernos un dron de defensa. Aunque no sé si tienen misiles, pero un dron de defensa nunca sobra. Vale, estos... Vaya. Estos han terminado de discutir sus cosas. O están terminando. Podemos devolver a la gente a su sitio. Picard, vuelve al puesto de mando. Anda, que aquí ya no estás haciendo nada. Repara los sensores ya. Y tú repara las puertas. Y se ha vuelto. Uno de los invasores que ha venido se ha vuelto. Y la torreta de defensa no ha hecho una mierda. Porque ese misil me ha dado de lleno. Pero de lleno. Necesito una torreta de defensa mejor. Vale, hay que apagar un incendio. Prioridad. Apagar eso, anda. Ahora, seguí disparando y la cosa va bien, ¿no? Vale, bien. Vamos a ver si podemos disparar a una zona... Ah, es a las armas, ¿no? Me gustan las armas. La violencia es mala, nunca es la respuesta. Joder, qué poca precisión tiene el hull láser este. Vale, se han muerto. Todos contentos. Iros a curar un poco. Uh, 43 de chatarra. Vosotros dos os vais a curar. Tú te vas aquí a tomarte un algo. El resto, ¿estáis todos sanos? Qué raro. Vale. Pues, ¿tú quién eres? Brian. Brian, vuélvete al oxígeno. Me extraña que no me vayan a apuntar el oxígeno todavía. Porque muchas veces me dañan el oxígeno. Y no me doy cuenta. Y me quedo sin oxígeno en la nave. Ve y ya verás luego qué risa, ¿sabes? A ver, ¿a dónde puedo saltar? Está llenísimo de tiendas. Merece la pena desviarme de la ruta. Para conseguir más beneficios. Para conseguir más beneficios. Y luego ya ir a las tiendas. Y luego ya ver a ver qué me subo. Pero por Dios. A ver, este Zoltan. Es un sector civil esto. Es un sector de que somos todos amigos. Y aquí no hay guerra. Y aquí no hay nada. Y podemos comerciar en paz. Y todos los Zoltan de la galaxia. No sé qué les he hecho yo. A lo mejor el Rafn es miembro de alguna clase política rara. Y tenerlo en la tripulación debe ser racismo de algún tipo. Porque joder, me tienen todos manía. Vale, ha descubierto una nave civil. Zoltan. Están bien equipadas para ser civiles. Luchando contra los piratas. Desafortunadamente una nave te confunde con los piratas. Y te ataca. Y no quieren comunicarse. Vamos, si hemos aprendido algo de las comedias de situación. Es que todos los conflictos de la vida se solucionan con un poco de comunicación. ¿Vale? Si no hubiera conflictos de que no hay falta de comunicación. No habría, no habría comedias de situación. Cualquier comedias de situación. La que queráis. ¿Vale? Cualquier sitcom. Poner que hablan las cosas como personas normales y civilizadas. No habría estos conflictos. ¿Vale? Tenemos que aprender. Ese es el mensaje que nos quieren dar. Hablar las cosas como las personas. Llevaos bien. ¿Vale? Intentar hablar antes de atacar a la gente con misiles y con naves de guerra. O con naves civiles increíblemente bien armadas. ¿Vale? Esto de rechazar toda la comunicación es malo. ¿Vale? No tengo otra opción que luchar. O sea. Yo no lo hago porque quiera. O sea. No te voy a decir que no voy a disfrutar destrozándote la nave. Pero no es porque me guste. Es porque me estás obligando. Esto es un poco patético. Vamos a disparar unos cuantos. Ah, no. Esperad. Los misiles me los voy a guardar para luego. No tengo energía suficiente. Quita la cubierta médica. Ahí va. El misil ahí también. Vamos a dispararle todos los escudos. Dispararle el misil. Ahí va el misil. ¿Ves que bien? ¿Ves como hablando se entiende la gente? Es que de verdad. La gente no entiende. Los Zoltan no... Nada más que miran por lo suyo. No se preocupan por los demás. Y claro. Pasa lo que pasa. Vale. Este ya... Me gustaría matar mucho más. Me gustaría seguir matando Zoltan. Pero es que los rebeldes ya es otra cosa. Los rebeldes es que ya tiran a dar. Voy a la tienda. A ver qué me ofrecen. Estoy gastando muchísimo combustible. Para nada, además. Ah, esta tienda tenía gilipolleces que no valen para nada. Fuera. No quiero. Esta tienda, sin embargo, va a ser la mejor tienda de la galaxia. Ya verás. O no. Vale. Ah, es una tribu mantis. Oh Dios. Otra... Oh no. Otra ballena espacial. Teóricamente, largo tiempo muerta. Yo creo que aquí estamos descubriendo una trama en la que las mantis están matando ballenas espaciales. Y como se entera en la de Greenpeace, se van a cagar. Porque yo creo que la... No sé, no sé, no conozco mucho de las razas espaciales. Pero yo creo que las ballenas espaciales deben ser una raza en extinción. En peligro de extinción. Porque no puede ser. Están aquí todas las mantis matando ballenas espaciales para el mercado negro. Y esto no puede ser. Anda. Esto ya lo tengo. Esto es importante. Antes que nada, comprar... No quiero quedarme en el espacio vendido. Anda, es un hombre roca. Los hombres roca de barchos cuartos son raramente vistos. Y son bastante conocidos por su fortaleza. Son inmunes al fuego. Son lentos como la hostia. Y su vida es 150. ¿Merece la pena? No merece la pena para nada. Mientras siga pudiendo engañar a los enemigos para que luchen contra mí dentro de la cubierta médica, estamos listos. No hay ningún peligro. No, no. Merece la pena. Comprar gente no. Ahora, esto de aquí me merecería la pena. Conseguir un 10% más de chatarra de cualquier cosa. Esto puede ser bueno. Y esto me da... Los drones que no destruya me los llevo para mí. Para usar sus partes. Pero nada, no uso tantos drones, así que nada. Esto sí que me lo voy a llevar. La ventaja esa sí que me lo voy a llevar. Que quieras que no, para algo me servirá. 10% más de materiales puede servir para algo. Y antes de ir a la meta... Creo que me da tiempo para hacer un par de saltos. Iré aquí, aquí y a la salida. Vale. Una nave rebelde. Se acerca a mí cautelosamente. Personalmente, dice el capitán, he estado con la federación, pero soy un soldado, señor. Y no... Y no sirvo para nada, sin ninguna guerra que luchar. Ponte los escudos. ¿Quieres luchar solamente por el vicio de luchar? Es un rebelde, pero quieres luchar solamente por deporte. Vale, bien. Es una excusa como cualquier otra. Si me lo permites, voy a empezar a dispararle a tus escudos. Te lo voy a decir, para que no digas que... El que avisa no es traidor. Ya que has sido tan gentil como para decirme que te voy a atacar, porque... Sencillamente me apetece... Bueno, pues yo voy a tirarte los escudos y voy a dispararle a tus armas... Por el mismo motivo. No, damos una derechas. Vale. Raphne. Fuera de ahí. Ya. Pero corre. Voy a desactivar esto, la cubierta médica, porque tú solo te puedes curar. Ahora, los dos tontos reparadores, que no servís para otra cosa. Ya estáis tardando en apagar el fuego y en reparar el motor. No os quiero ver perder el tiempo. Ahora, ¿merece la pena gastar otro misil? No merece la pena gastar otro misil. Tal y como tenemos la cosa, debería ir bien. Pero, vamos a ver. No sirve de nada sin ninguna guerra que luchar, ¿no? Pero, lo de vive otro día para luchar después, lo de sobrevive para luchar otro día, te lo tomas bien a pecho, ¿no? Pues no apetece a mí ahora, fíjate. Es que, a ti te gusta luchar grasa. A mí no me gusta dejar rehenes. ¿Qué acabo de decir? Me gusta mucho que me des misiles. Es que no... No. No. No te vayas, ¿eh? No te vayas, que la hemos liado. Ahora, ¿está reparado? ¿Está reparado todo esto? Muy bien. Vuelve a tu puesto y tú... No, deja... Tú, que no es, Mikhail. Ir a curaros un poco. Brian, no le toques al panel de mandos que no sabes. Tú eres el de reparar. Ve, ya está. Destruido. Me da... No me da misiles, pero bueno. Mereció la pena. Los misiles no los estoy gastando mucho, así que no tengo mucho problema. ¿Está todo listo? Parece que sí. Me va a dar el tiempo justo a llegar a donde quería. Hacer los saltos que quería. Ah, mira, una nave automática. Hace mucho que no la veíamos. ¡Ah! Cabrón, ¿qué es? Se ha vuelto invisible. Si se vuelven invisibles no puedo fijarle los objetivos todavía. Lo que sí que puedo hacer es dejar las armas cargando, así que... No, no se están cargando. Mierda. Ahora. El mutonto no ha disparado. Tiene dos escudos. Pero esas armas... No me gustan. Eso tiene pinta de... Soy un misil muy grande. Necesito el dron de defensa. ¿De qué puedo prescindir? De un poco de energía. No, de la cubierta médica. La cubierta médica mientras no la estoy usando. Vosotros ya estáis curados, así que no me vengáis con quejas. No, me he puesto el dron. Dron, sal y defiende mi honor. Párate el misil. Párate el misil, eh. Pero páratelo. ¡Hostia, se lo ha parado! No me jodas. Vale, bien. Las armas empezamos a... Pero el misil no. El misil sigue amenazando con fastidiarme. Vale. El Artemis ya podemos pasar de él. Se ha vuelto invisible. Párate el... Párate... Vamos... Ay, menos mal. 36 de materia... De chatarra. ¿Chatarra? ¿Chatarra? Tiene... No sé cómo se me olvida. Bueno, la salida parece que está un poco... Con gente, ¿vale? Está... Parece que la gente quiere... Hola, naves enemigas. Esto... Pasaba por aquí. ¿Has encontrado? ¿Has encontrado la salida? ¿Pero los rebeldes llegaron primero? No, si ya lo sé. Lo he hecho a posta. Debes sobrevivir, bla, bla, bla. Vale. Esta nave es más cabrona que la otra. No un poco más cabrona. Parece bastante más cabrona. Por lo menos no tienen... No van a saltar a por mí. Voy a tirarles todo. Y voy a intentar matarlo lo más rápido posible. Vamos a repartir el daño. Y a ver qué es... ¡Ah, ah, ah! Tengo la... Vale. Defensa. Ahora sí. Voy a gastar los misiles que hagan falta. Este tío tiene que morir. ¿Qué me ha tirado? Vale, nada. ¡Matarlo! ¡Matarlo! Coño, la puta torreta, macho. Le voy a ofrecer un aumento de sueldo. Y eso que no cobra nada. Se lo para todo. A ver, no. El misil ya no merece la pena. Ahora. Vamos a... Hostia, no hemos... No, no. El misil sí que merece la pena. No le hemos quitado las armas todavía. Cuando quieras, eh. Ahora, vale. Vale, ven, dispara, dispara. Joder, la torreta esta es un lujo. El dron. Vale, venga. Estáis perd... Mira, es que se recupera un escudo justo antes. Paso ya de tirarle más misiles. Que se apañen con lo que puedan. Vale. Ahora les hemos jodido las armas. No les hemos jodido una mierda. Torreta. Joder, qué buena que es la torreta, macho. Se las ha parado todas. A ver si aprendemos. Ah, no hay tiempo. ¿Por qué no? Estas naves con lo grandes que son y lo jugosas que deberían estar. Tienen que tener más chatarra ahí que en la hostia. Vale, a los Zoltan les he cogido una manía bastante. Me voy con los Engie. Hay un problema. Si me voy con los Engie, tengo que pasar por la Nebula antes de llegar al sector final. Al que no sé si llegaré. Si me voy con los Zoltan, me paso por la zona fácil. Va, vivo al límite. Me voy con los Engie. Los Zoltan me caen muy mal. Son muy cabrones.